Correcto, bueno, veremos entonces. Confirmado, ganó Oriente Petrolero 2 a 0 de local, ¿sí? Para tener en cuenta. Vamos a ver, comienza la historia. Ahora sí, a todo por el todo. El Cuervo, el Ciclón, se juega una final. Y Quirón ya está ahí calentando, calentando por sus compañeros, por su equipo. A ver si el equipo argentino, si Argentina lleva cinco equipos a la siguiente etapa. Sería una gloria, te lo digo, ¿eh? Sería una gloria que lleve a cinco equipos. Es difícil, pero se puede, ¿no? Sin duda, Juani. Sí, los equipos argentinos están haciendo una buena presentación. Esperemos que siga así en esta noche y que San Lorenzo avance aquí en este grupo. Nacho Patitucho con la pelota. Siga usted, Nacho. Tiene uno para pasar al medio. Páselo a su compañero. Sí, señor. Para Mahoma. Mahoma que siga. Siga Mahoma. Le hagan falta. Falta, ¿eh? Falta, juez. En ningún momento tocó la pelota. Sí, ahí al borde, Juani. Me pareció falta. Me pareció falta. Bueno, sigue la pelota. Ojo con esas entradas de parte de San Lorenzo. Puede complicar la historia. No se tiene que arriesgar demasiado. Está en situaciones desfavorables. Juega en este momento con Chencho. Chencho tocando la pelota al medio con Orozco. Orozco con Chencho. Nuevamente tocando con Maravilla Boykin. Saca la pelota. Sí, señor. A esto. A sacar la pelota. No importa. Sacá la pelota porque CFI prueba mucho de afuera, ¿eh? Mucho de su... Orozco, por ejemplo. Invi también prueba mucho por afuera. Son jugadores que le han probado mucho de afuera. ¡Uh! Y avisaba ahora CFI. Menos mal que se iba. Sí, San Lorenzo está jugando como CFI el partido anterior, ¿eh? Lo mismo metido en su área, en su mitad de la cancha, aguantando e intentando salir a la contra. Por favor, todo miedo. Qué miedo. Sigue la pelota. Va con... En el caso de Julián. Julián, sí, señor. Bien, Nacho. Sacá la pelota, Nacho. Bien con Encode. Vamos, falta. Ahí, claro, claro. Ahí sí, juega. Vean, mira. Era pila y amarilla porque cortó el juego. Bueno, arrancó... Arrancó bien, San Lorenzo, ¿eh? Más allá de... Haber tenido ese córner en conjunto. Arrancó bien, ¿sí? Ahí, mientras ya vemos la tabla de posiciones. Tres equipos con nueve. Esa diferencia de gol. Esos cinco goles son claves. Son claves. Son claves. Vuelvo a repetir, es increíble la situación. Veamos los invertidos, ¿no? Lo importante son los puntos. La diferencia de goles acá mucho no cambia. Lo importante son los puntos, ¿sí? Más que nada, esos cinco goles son claves. No porque San Lorenzo tuviera pocos goles a favor. Ya tenía buenos goles a favor anteriormente. El tema es que le sacó todos los goles a favor y le arruinó las diferencias FI. Totalmente. Juega en este momento. A ver si habilita rápidamente. No tengo información de si ya arrancó Oriente Petrolero y si juega distante de local, ¿eh? Pero estamos esperando. El visitante, me parece. El visitante, me parece, ¿eh? Recién ganó de local, como vos decís. ¿De dónde es el trim? Confirmame. Perfecto. Ahora lo buscamos. Y va otra vez. CFI, Juani, tiene la iniciativa. Está seguro que va a buscar los tres puntos. San Lorenzo se defiende con los once hombres en su campo. Más que nunca. Ahora, Fabi, que viene la pelota. Viene el Pichi. En este caso, sigue usted. Juega por la banda. Juegue. Tiene que ello venir a buscar. Pase perfecto. Barba y torno. Pasa la entera para Mahoma. Pasa la entera para Mahoma. Bien. En este caso, córner que se recupera. Me gusta. Me gusta. San Lorenzo puede encontrar por arriba el gol, ¿eh? Y es lo clave. Lo que se puede venir. Es por dónde puede entrar la pelota. Ahora, nuevamente, todo defiende. En este caso, CFI. Mirá vos. Dos abajo del arco. Tiene mucha gente defendiendo. Tiene que ser por la parte de arriba. Va a jugar, me parece, a la corta y pase, ¿eh? A la corta y el pase. Es corta y pase. Es el cabezazo hacia atrás. Para que alguno caese. Sí, señor. Nuevamente para Pichi. Cabezazo, pide. Por favor. Y Juanjo, la pelota a las manos. Menos mal. Menos mal. No te la puedo creer. Tri eSports de Perú, querido Pony. Ahí está. Gracias. Sí, señor. Bueno. Situación de ping. Va a tener, entonces, en este caso, el equipo boliviano. Va a tener un poquito de latencia. De todos modos. No mucho, pero va a tener. Va a tener un poco. Casi 120, más o menos. 140, ¿eh? Así que. Y el día del trip, justamente, perdón. A Oriente Petrolero no le fue bien en los partidos distantes. Todas sus ganadas son de local. Y bueno, hizo valer la localía, ¿no? Bueno, siempre es complicado, ¿no? En la realidad, ir a jugar a Bolivia con el tema de la altura. Hizo valer la localía. Sí. Ojo con el pase por arriba. Ojo con el pase por arriba. Va corto por abajo. Va con Anka en la pelota. Nuevamente tocando con Checho. Checho con la pelota con Julián. Julián que tiene chance de bigotear. Avanza por Fabi. Bien. Nacho Vare para cortar la pelota. Saca la pelota de ahí, por favor. Guzmán, que cabecea. Ay, avisaba CFI. Ay, no te la puedo creer. Mi corazón. Muy clara. Muy clara para CFI. No la pudo terminar, lamentablemente, en esa ocasión. Pero San Lorenzo va con los pilotazos largos, con el contraataque. Todos los bochazos al 9. Que la baje y que alguno la termine rápido. San Lorenzo se defiende hasta con el ayudante de campo. Están todos metidos en la defensa. Sí, mínimamente. No, no. Yo tengo 28 años, Tommy. A mí yo, mi corazón, por ahora va, ¿viste? Pero, por favor, ¿cómo está haciendo sufrir este partido? ¿Cómo está? Con este resultado, vamos a esperar. Pero bueno, 30 minutos. Vamos con San Lorenzo. Maravilla, voy a este caso. La pierna falta. Sí, señor. Claro, juez. Claro, juez que sí. Ante la falta en este caso. Vamos a salir desde el fondo en este caso. A ver si puede ser la chance con el pelotazo largo. La defensa. Mirá de CFI la defensa. Toda la defensa CFI adelante. Propósito para que no pueda jugar con el pelotazo largo. Correcto. Así que, por cómo se está dando el partido y por las condiciones en las que está jugando San Lorenzo, ahí vemos con ese pelotazo largo, es la única opción que se le ocurre al ciclón. Y claro, CFI apuesta a la ley del fuera de juego, ¿no? Adelanta a los hombres y busca el offside para que San Lorenzo se quede prácticamente sin recursos. Exactamente, ¿no? Y no juega la pelota mucho tiempo en la mitad de cancha, ¿no? Que no quede dando vueltas, que no puede perder fácil y que puede, en este caso, complicarse. Ojo con el arquero que salió. Bien, Nacho. Bien, Nacho. Bien, Nacho, bien. Venga los Gutiérrez también. Pele de las pelotas, que no jueguen, que no avancen. No la deje pasar por la mitad de adentro. No la deje tanto por adentro. Bien, Galo, para sacarla. Sin X, sin nada. Sin X, ni con círculos. Así. Sacala. Puma. Listo. Perfecto. Chao. Vamos a ver. 35 minutos. Seguimos contando minuto por minuto, ¿eh? Sí, sí, sí. Para San Lorenzo no termina más el primer tiempo. Bueno, están reiniciando el Oriente Petrolero. Dice, sacá las pelotas de ahí. Sacá las pelotas de ahí, por favor. Saque la bujigena. Saque las pelotas, que no quede bocheando. Bien, mantiene el ritmo. Bien con Cole, pero en Bidu que agarra la pelota. Uy, agarra en Bidu, ¿eh? Y ojo con en Bidu. Bien, bien, Mahoma. Bien, Mahoma, en este caso. Bien, Nico, las pelotas. Lo viste pasar con tus compañeros. Vamos por arriba. Avanzaba y se tiraba. Menos mal. Una falta que no se le cobra ahí. Pero mantiene la pelota todavía en la lucha. Vamos con Julián. Julián con Fabi nuevamente. En la pelota atacando a avanzar. Va a jugar por la banda con Julián. Julián que tiene la chance. Que apetea a su rival. No termina de pasar nuevamente con Orozco. Orozco con Checho. Checho que tiene la chance con Pichi. Pichi, bien. Pichi, sacala. Sí, Pichi. Esa, sacala. Fuera. Que no juegue a la pelota ahí. Correcto. San Lorenzo aguanta. Quiere que termine rápidamente el primer tiempo. Y va otra vez FI. Y otra vez que atacan abajo. Con Guzmá que casi se le iba. No termina. No dejen que la pelota vaya al medio. No dejen que la pelota vaya al medio. Que van a querer cametear. Y van a querer el traveso. Que salva la historia. Sáquenla, Nacho. Sáquenla, Nacho. 43 minutos. Se salvó San Lorenzo. Se salvó San Lorenzo más que nunca. Por favor, en Cod con la pelota. Saca la pelota en Cod. Bien con Mahoma Johnson que está ahí para recuperar. Siga usted, Mahoma. Siga usted la pelota. Pere, luche, la luche. La pásenla adelante. Rehúna, Rehúna, por favor. Rehúna, Rehúna. Para sacarla más adelante. Mahoma Johnson, de todos modos, la pelota. Se va a contar los 45. Espere que llegue el marcador. Espere que llegue los 45. A ver, condiciona el litro. Adiciona. ¿Un minuto? Un minuto nomás. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Con Pichy la pelota. Pichy va al centro. ¡Oh! Va a recuperar bien. Vamos a ver el córner. Córner en este momento para San Lorenzo. A ver si puede. Vanco para tirar el centro. ¿Quién lo tira, eh? Ahí está. Nacho, Aú, Mahoma Johnson. Mahoma Johnson para el centro. Bien, perfecto. Cambia rápidamente a varios. Van muchos a cabecear. Va a buscar por arriba. Sabe que la última que tiene San Lorenzo. Acá se puede cerrar la historia. Acá la puede cantar. A ver si en este momento el ciclón la termina. Centro, en este caso, el medio. Va a avanzar un poquito. Va para Pichy. Pichy que le queda a Darío. Darío que la va a terminar de sacar. Y así se va a terminar los primeros 45 minutos. Aquí en Colombia. No se sacan diferencias en San Lorenzo ni CFI. Correcto. Bueno, nos vamos entonces al descanso. Juani con San Lorenzo obteniendo un muy buen resultado. De manera parcial. 40% de posición de la pelota. No pateó al arco. No pudo pasar la mitad de la cancha prácticamente. Y el esquema que vemos en pantalla claramente indica eso. 3-5-2. Que en realidad los laterales bajan y se forma un 5-3-2. San Lorenzo aguanta, se mete atrás. De todos modos, Juani, así todo. 1, 2, 3 remates. A lo sumo peligroso del rival. Creo que más que cumplidor este primer tiempo. Recuerdo el travesaño. Recuerdo otro remate dentro del área que fue casi penal. Y se me deja para alguno más. Eran 3 tiros al arco. San Lorenzo no la pasó tan mal en este primer tiempo. Debe seguir así en los últimos 45 minutos nada más. Está nada. 45 minutos más que faltan. No termina este partido porque pasa lento. Pasa muy lento. Y la cosa en Oriente Petrolero no comenzó el partido. Jueguen las pelotas atrás. Movilizan los siguientes 45 minutos. No arrancó el partido en Perú. Así que de momento siguen 0-0 en ese partido. Por el momento avanzando. Vamos a ver nuevamente con el Galo Gutiérrez. Galo Gutiérrez con el Coden. 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 Con las pelotas a las manos. Se tiró la Superman. Uy, ojo con San Lorenzo. Salió prendido. Y Juan y salió con todo. Salió a buscarlo. Y bueno, mirá vos. Sí. Quizás ahí abría el marcador. Jugás mucho más tranquilo. Va otra vez. CFI no le da respiro al ciclón. Otra vez. Y tiene chance con Invid. Ojo con Invid. Ojo con Invid. Ojo con Invid. Avise que ojo con Invid. Gol de Invid en este caso. Gol de CFI. El gol que lo termina de encontrar. Avise que en el mano a mano es fuerte. El delantero de la selección colombiana. No perdonó en este caso. Bueno, un gol. Un gol en este caso. Todavía no hay nada dicho. Quedá mucho partido por delante. Quedá un montón. Con Chichón la pelota movilizando. Una lástima, Juani. Porque anteriormente había tenido también su oportunidad San Lorenzo. Va otra vez CFI. Otra vez con Invid. Otra vez. Y ojo con esto. Invid hace la misma siempre, muchachos. Es pera. Engancha la pelota. Y busca la pierna favorable que es la zurda. Y termina de entrar por ahí. Toda la vida hizo la misma. En Colombia. En la Colombia clasificada mundial. Hizo exactamente la misma historia. Y así es como avanzaba. O pelotazo de afuera. Sí, entonces hay que tener cuidado con eso. Sí. Bueno, ahora Juani San Lorenzo va a tener que ir con todo el ataque. Porque no le queda otra. No le queda otra. Todo. Lo único que le queda es un milagro de que el último que encima juega eliminado. Le gane a Oriente Petrolero. Que puede pasar. Pero bueno. Claro. Está pendiente de un equipo que juega eliminado. Tiene que buscar más el córner San Lorenzo. Mi peón. Y la pelota parada. Ojo con estos errores. Estos errores pueden dar la chance. Vamos con Nacho Patitucci. Vamos al medio rápidamente. Te toca rápido. Avanzaba la salida. Vos Pichy. Pégale vos Pichy también. Probale Valo. Probale también de afuera. Hay que probar de animar de afuera. Porque esto, equipo, no se cierra tanto. Mirá vos. Ataca con tres. Y ahora con Invin. Saca usted Arquero. Salga muy bien a las manos Tommy. Descansa la pelota ahí. Probá de afuera también. Probá de afuera San Lorenzo. Anímese. Correcto. Sí, bueno. Veremos San Lorenzo como reacción aquí en este momento del partido. Momento crucial. Tiene que por lo menos empatar para no estar pendiente de un resultado de un equipo que fue eliminado frente a Oriente Petrolero que lo va a jugar como si fuera la final del mundo. Más o menos. Pichy con las pelotas. Eso Pichy. Me gustó más. Probando. Sin marco la traba de los pies en este momento que no terminaba de avanzar. Ojo con esta contra. Queda para Mano Guimbi. Va Julián en este caso. Pelia Julián en este caso. No termina. Final. Lamentablemente penal acá. Termina de ser. Y creo que es roja. No sé si es roja o amarilla para yo. Bueno. Yo cerco amarilla para él. Vamos a ver. Le está cantando la derecha. Le está cantando la derecha. Va para la derecha. Bien. Tomi. La mano de Tomi salvando el partido. 1 a 0 todavía. Y se mantiene en vida. Se mantiene en vida. Salo Lorenzo. Cabe. Saso que se venía. Saque la pelota. Muy bien por Tomi. Bueno. El arquero le acaba de decir a sus 10 compañeros muchachos. Hagan el gol. Si San Lorenzo hoy tiene una chance de clasificar la próxima ronda. Porque tome a José Penal. Vamos a ver ahora. De momento guarda con Nacho Patitucci. Que la va a mandar al guarde. Uy al guarde. Guarda con esa Nacho. Espacita. Espacita. No cobró penal de casualidad. Te digo. Porque la cobra antes. Si no le digo. Sabes que te cobro. Por favor. Vamos a ver el centro. Centro que se viene pasado. Cabezazo de Nacho Vare para sacar la pelota. Bien Nacho Vare. En este caso. Chucho de todos modos. Que la vuelve a colocar al medio. Y queda offside. 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 Oh, anulador. Sí, sí. Estaba abajo del arco. Martín Pescador era. No. Bien San Lorenzo. Igual con la regla del offside ahí. Y va el ciclón. Le queda poco tiempo. Vamos con esta. Vamos con el co. El co con la pelota. Ay, mirá la latencia. Ay, mirá la latencia. Ay, mirá la latencia. No lo permitió perfilar. No te puedo creer. No te la puedo creer. No me langó lo canté. Por Dios. No te la puedo creer. La latencia no le permitió perfilar al jugador. Por 50 meses. Nada más te pido. 50 meses. Y te perfilaba el jugador. Te digo. Bueno. Vamos a ver. Sigue la historia aquí. Fabi con la pelota. Tocando nuevamente el medio. Rápidamente tocando con Anka. Anka con la pelota. A ver si puede avanzar con Indivius. Indivius realmente con Guzmán. Guzmán que tiene la chance. Lo va a perfilar sobre sí mismo. Se termina de ir a la pelota. Gol. Gol de CFI en este caso. Gol otra vez. Y claro. Te la canté dos veces. Te la canté dos veces que la prueba anda fuera. Golazo de CFI. Muy parecido al gol que marcó en el primer encuentro. Pone el 2 a 0. Casi que liquida el encuentro. San Lorenzo. Bueno. Tiene 18 o 17 minutos para hacerla heroica. Más que nunca. 0 a 0. 17 minutos. Están jugando. Sí. Palestino va ganándole 2 a 1 a Platense. Un resultado. Pasaría como segundo. Está bien. Ya está. Platense ya está clasificado. Lo importante está acá. Vamos a seguir acá. Vamos a ver en este momento. Quedan 15 minutos para el partido. A ver si termina. Fabi en este caso con la pelota. Tocando nuevamente en el centro. Viene habilitando rápido para Anka. Anka que viene con chance. El cabezazo que la termina de sacar. Nuevamente con Checho. Checho con Fabi. Fabi que tiene fuerza. Bien sacando con Agujigena. Agujigena en este momento. Viene la contra. Vamos a Lorenzo a ver si puede. Está mal parado en este momento en la defensa. Puede avisar nuevamente con Pichi. Pichi y vos. Pichi y vos. Pichi y vos al medio. Pichi y vos al medio. Sí señor. Vamos a sacar. Gol. Gol. Golazo. 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 El golazo. El golazo. ¿Qué se vino? El 2 a 1 en el resultado. Ojo con esta. Vamos una más. Vamos una más a Lorenzo. Vamos con Mahoma. Mahoma que tiene chance. Son 4 muchachos. Se puede todavía. Cantelos a Lorenzo. Si puede. Vamos con Pichi. Pelé de mano a mano. Se termina de ir. No va por el fondo. Todavía está vivo el ciclón. Va con el córner. Que le termina la corta. La jugada de la corta. La jugada de la corta. Ahí está. La jugada de la corta. Que sale bien. Sale bien que no la saben. Sale bien que no la saben. No te puedo creer. Se termina de ir. Subchenko que la saca para afuera. Respira un poquito. Se feía en los 10 minutos faltantes. Y golazo que hizo San Lorenzo. Pone el partido 2 a 1. Tiene todavía tiempo. Le queda 9 mal lo que ha dicho en el árbitro. Va a San Lorenzo. Me sorprende lo mal parado que queda. Se feía en defensa. Van busca de liquidarlo. Se feía. Por ese motivo que hace esto. Pero Galo Gutiérrez tiene que aprovechar. Sacar los precios y sacarla. Se va a terminar yendo por el córner. 82 minutos y medio. A ver cuánto más de partido queda. Queda por lo menos unos 9 a 10 minutos. Por lo menos queda partido. Hay que resistir. Hay que aguantar. Hay que buscar el empate San Lorenzo. Vaya a buscarlo como nunca. Ahora sí con el cabezazo que se venía. Otro córner que termina de sacar. No le hay que darle córner. No hay que darle córner porque ganan tiempo. Correcto. Hacen que pase el tiempo. Lo podrían jugar en corto igual tranquilamente. Para comer más tiempo. Y se feía y decide arriesgarse con el centro. No, porque quieren buscar por arriba. Vamos a ver. Aprovechemos la contra. Vamos con Nacho Patitucci. Nacho, pasala entera. Nacho, pasala entera que lo viste. Vamos todavía. Claro que sí. Está perfecto. Corre la pelota. Este pinche. Nuevamente tocando con Mahoma Johnson. Corre. Corre nuevamente para San Lorenzo. Ahora sí. La corta ya no sirve. Ya la sabe. Y ya se la sabe, claro. Ya se la sabe. Fíjate vos como ya está esperando uno. Incluso sin antitirarla. Vamos a ver. Va a jugar un poquito la corta. Ahí dio el aviso. Nuevamente la corta por afuera. Abriendo nuevamente con Maravilla. Voy. Nacho, gane, que le pega. Le pega nuevamente. Ya el gol. Nacho, gane. Termina avisando. Pinche y vos. Pinche y vos. Dale vos, Marío. Y ya gol. Gol. Ciclo. Maravilla voy. El joven Maravilla. Hace todo bien. Dos a dos el partido. Se mantiene en vida San Lorenzo. Con este resultado pasa. Con este resultado está en ronda. De todos modos. Áquila del fondo. Bien por San Lorenzo. Consiguió la heroica. Hace diez minutos decíamos. Y bueno, San Lorenzo tiene que ser la heroica. Lo consiguió luego una tremenda serie de rebotes. Ahora a defender con todo. Vamos a ver el matador de Boledo. Saque con todo. Mama Johnson. Saque la pelota. Que no la deja ahí bocheando. 89. Va adicional el árbitro. A ver cuánto cante. Un minuto como a muchos árbitros. Como a muchos. Tres minutos. Una eternidad. Y encima hay córner. Hay córner. Uy, uy, uy. Pero si le pega. Ay, no te la puedo creer. Un minuto para cardíacos. Final apasionante. Se cierra la historia aquí en Colombia. Vamos a ver. Ojo con él que está abierto. Ojo con el que está abierto atrás, muchachos. Ojo con el que está abierto atrás. Lo vengo encantando. No lo deje cabecear. No lo deje salir. Vamos con la mano, Tommy. Saque todo. Piché arriba. Las pelotas. Se termina de salar. Las pelotas. Un minuto y medio. Pásalo dos minutos, eh. Y puede ser la última. Puede ser la última. Tommy. Todo salario a defender. Todo, todo. Ojo con el que le está haciendo pared a Tommy. Ojo con el que hace pared a Tommy. Otra vez a la larga. Que no lo deje cabecear. Que no lo deje cabecear. Tommy agarra el tiro. Tienes la pelota. Tommy a la mano. Mastica la pelota. Guárdela. Guárdela. Saque y le termina. Termina avanzando. Sal Lorenzo. Esta es la siguiente etapa. Sal Lorenzo, ganador. Termina de conseguir Leroyca en el final. Y con este resultado. Está en fase de eliminación. Va a despasar la fase de grupo.